Aquí está el Cordero Aquel que dio su vida en la Cruz del Calvario El mismo que a Petro llamó A soltar sus redes y andar El que a Lázaro un día lloró Y de la muerte lo hizo levantar Él prometió que estaría hasta el final Y se quedó en nuestra mesa el altar Aquí está Jesús Aquí está el Cordero Es el resucitado Ha venido a salvarnos A dar vida y a unirse a su pueblo Aquí está Jesús Aquí está el Cordero Elevado en las manos Como degollado Es el Cristo, es su sangre y su cuerpo Aquí está el Cordero Y con el gozo del cielo Jesucristo Es mi pastor Tu orquesta El mismo que al ciego salió Y a cautivos les dio libertad Hoy le dice a sus hijos Venir Que estoy vivo en el vino y el pan Se amen los cielos Y se unen a alabar Sus ángeles y santos Se unen a adorar Adorar Aquí está Jesús Aquí está el Cordero Es el resucitado Ha venido a salvarnos Ha venido a salvarnos A dar vida y a unirse a su pueblo Aquí está Jesús Aquí está el Cordero He elevado en las manos Como degollado Es el Cristo, es su sangre y su cuerpo Aquí está el Cordero Y se unen a alabar Quienes, suena Quienes, suena Y se unen a alabar Tengo un voix Y se unen a alabar Suave Y se unen a alabar Aquí está Jesús, aquí está el Cordero Es el resucitado, ha venido a salvarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo Aquí está Jesús, aquí está el Cordero Elevado en las manos, como degollado, es el Cristo, es su sangre y su cuerpo Aquí está el Cordero Tú eres el Cordero, Santo, 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 Santo 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 Gracias Gracias por ver el video.